Se dan directo, uh, Weaver 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 y Raid King como últimos picks No, no, no sé, no sé ¿No te gusta? No me gusta Weaver, la verdad Es que acá si te das cuenta, todos están poniendo O sea, el que se tiene que poner aquí por el hombro es la Templar, ¿no? Sí, la Templar Van a jugar más para la Templar El fin de la fortuna comienza a canalizar a la distancia Nuevamente su Kushi utilizado Y ahora sí, las purificadoras, daño suficiente por parte de Panda Cuidado, tiene que romperle la... Lo matará, sí, ya murió ya Creo que termina aguantando el jabalí, relentiza demasiado Vamos a ver si no hay que tener suficiente daño, por el amor de Dios Uy, se murió Prácticamente lo hizo regenerar Y ya tiene un día, uy, qué buena Parálisis, Kaspraima, Roar, colocó un centri Precisa la rotación del Weaver, qué buena Lo matará, sí, lo puede matar Bien, todavía no tiene drink, hoy el lucero De manera precisa, vuelve a caer la Weaver Nuevamente, por segunda ocasión En menos de tres minutos el hard carry Comienza a llegar Oscar, este tiene arena de sangre El speed perfectamente utilizado Fin de la fortuna, la rotación de Darmago Tiene la Brindager A ver, se va a poner de pie nuevamente La Brindager utilizada Ahora sí va a utilizar la arena de sangre Perfecto, va a terminar atrapando Tanto al WK como al invoker Y la respuesta del beatmaster Remarro a la distancia Termina cayendo Y viene nuevamente el tornado Perfecto Lo de Will, Dr. KJ está canalizando Todo el día A jugar en la c*** de los tres jugadores De No Pig y Sport La pelea va claramente para allí El outpost tomado, minuto 21 Y el invoker lo va a alzar a los dos Lo va a alzar a los dos No, simplemente Call Snap Bien, no, no necesita la BKB ¿Qué tal Focus al Oracle? Cree que algo más tenía para ofrecer Apunta el right click El alacriti panda Intentando retroceder Das utilizado Invoker, invoker El tornado Y ahora sí Se viene el ice Igual, claro Combo wombo Leería Ahora, ahora, hoy Se puede salvar La promesa Se va, se va Te creo, no Se volvió a cargar el core snack Costa va y se lleva Felizmente le resultó Justo los dos cores principales Tienen BKB Y cambió la historia Cuidado el Pug Se sigue poniendo agradecido Por el amor de Dios Cada drink call que pone Mínimo atrapa a dos El Oracle parece la siguiente Se va a meter Oscar Rápidamente La BKB utilizada Lo comienzan a buscar Inkey no tiene suficiente daño Pero ahora sí termina cayendo En esa zona está Fordyar Cuidado Oscar Está al límite Los necronomiconas En el trabajo Ya llegó el reiki Yo que tú Mejor me retiro Dos por uno En el intercambio De doble K Se quiere meter Como si nada Darmago no Caminó en línea recta Y ahora viene el Sunstrike Ha perdido la ejida Yo sé que te retiras Tienes blindar No, tienes Radiance El otro No hay manera de Darmago No tiene KB Ya se murió El meteoro El blast Darmago ¿Qué pasó? Se fue Mars un poquito adelantado ¿Quién quiere encontrar? Parece que al Pug El Spear Sin embargo no está la Weaver Mars está buscando acción Tampoco sale en boca La Reprimente Divina Es muy buena Ahora el Premarroar Cuidado con el Goto Sigue pegando Costa Baile Tiene demasiado daño A ver la Temprar Intenta repartir Uno contra uno Pero creo que Costa Baile Es demasiado Como lo están jarraseando Pero está canalizando Todo el último El Weiss Doctor Y ahora pierde la vida La Temprar Assassin A menos que Panda Le dé un respiro Viene Sunstrike A cualquier lugar Kingao No termina muriendo Solamente acabaron Con el Weiss Doctor Costa Baile Sigue pegando Puede pelear media hora más Vamos a ver Entre Oscar y la Weaver Ya termina apagándose La Temprar Assassin Lo sigue empujando Minguei Le da el golpe de gracia Va a terminar reencarnando La trampa Perfecto El invoker Ahí viene el tornado Viene el blast utilizado Bien Cuidado La BKB por parte de Minguei Se vuelve a meter Costa Baile La BKB en esa zona Viene el ice Igual Lo sigue buscando Perfecto Lo borraron La BKB También por parte del Pug En esa zona Dar mago Sin embargo Mira el control Con las criaturas Pero si se metieron Sin la Weaver Todavía Es cierto Faltaba el invoker Pero no es que tenga Dar mago Suficiente daño Para poder borrar Al Grey King Cuidado Temprar Tiene invisión El smoo Pero perfectamente Dream Call Va a terminar encontrando Dos A ver si el Mars Activa la BKB Rápidamente El Spear Costa Baile Aprovecha muy bien El abish El Mars Comienza a tanquear La reprimienda divina El Spear utilizado Todavía no se anima No tiene BKB Grey King Le van a quitar la vida Pero tiene reencana Repito Dar mago Y la Weaver Haciéndole focus En esa zona Pueden salvar a Mingay Rápidamente Tai Lass Utilizado La roca El goto Se termina apagando Oscar en modo espartano Nuevamente retrocediendo Bien el invoker Cataclismo Pobre Mars Y ahora si Perdió la vida Entonces el mismaster Intenta hacer algo más Se paga el Mars En esa zona Mingay Su push utilizado Cuidado El invoker Sigue presionando Al goto En esa zona Lo van a terminar Borrando la Templar Se quedó completamente Solo Contra el Pugs Y el Dry King Se termina apagando Prácticamente toda la escuadra No pingy esport La Vice Lo recibieron al más El Ice One Nuevamente Avisal utilizado Ahora que leen problemas Perfectos Lo de Tío Licorno Va a terminar silenciando Los dos Va a terminar caiendo el Mars Daiva Solamente la Templar Y la Weaver A ver si se suma Lora que le puede hacer Un poquito más Nuevamente Viene el Stump Media vuelta Su push utilizado Está completo La escuadra Es Gsport Meteoro Blast Pobre Dar mago La falsa promesa BKB por parte Del amigo Beastmaster Y en esa zona Lo intenta salvar Por favor Le sacó un crítico De 761 Y ahora si ha caído La Weaver Va a ir rápidamente Son tres seres De no pingy esport Se aferran todavía A su último set De barracas En la parte superior A ver Minguey Los puedes botar O no Se metió el push Como en todo El bendito gota Otro well drink Call Adiós Oracle Adiós Templar Y te toca cantarlo No pingy esport De brasileño A brasileño MGE esport Es más En la primera partida No hay primera Sin segunda Y en Mari 48 minutos 46 segundos Algo que pueda Trabajarlo bien Contra el Mars Y Uno Tiene como cancelar BKB blink Del enigma Y yo creo que Pueden matar a quien sea Claro no hay forma De poder cancelarlo Pero tienen harto Cooldown El Blood Hall Así que podrían jugar Con eso también Es que Que alguien le pase la voz A no pingy esport Que está jugando La upper division Ya no son las clasificatorias No le va bien A la escuadra Que ahora es Organización brasileña Pandabu Maledi ¿Dónde vas? Parece decirle KJ Aprovecha muy bien El exorcismo Lanzamiento Ahora que no hay problema Comprometido Sin embargo Viene la avalancha Lo están repartiendo Todo el daño Pero va a aguantar El Oracle Por el amor de Dios Fordear Matiugoto Tiene el Daz encima Un par de golpes Aprovecha muy bien Double kill El hace esa madre 8 minutos 6 kills Para la DEA Profe Viene el lanzamiento Dar Mago Tiene que aparecerlo Intenta buscar al Oracle El Trastorno Y ahora comienza El espectáculo Rápidamente Cargas de Veneno Sombrío El TP Ya no tienen como cancelarle Dar Mago Se retira la base No Oscar Mago Oscar Mago Juega Mars Siempre lo he visto Juerda Mars Mira abajo Uy que hacías por ahí Mingay Va a poder reencarnar Tendrá que llegar Rápidamente Toda su escuadra Mingay A ver si activa la BKB Comienza a juntar 1, 2, 3 Va a tepear Te vas Te vas Te vas Por casi nada La Black Go Lo escucho Para la pobre DEA Profe DEA War Mira lo de King Go Terminaron desapareciendo La DEA Profe Sin embargo Gozabay tiene la SCAD Y comienza a reacliquear Tiene la meta a su favor Rápidamente Acá hay Uyudoto El siguiente podría ser Matiug Prácticamente no se puede mover El reflejo Termina el trabajo Cuesta Baina Está en racha 2 por 1 en intercambio Y ya gastaste Black Goal Black Goal Que es la herramienta Más importante Para no ping Está saliendo un poco Mingay Sí, está toda la línea Escuchadas horas Que van a entrar Raja de Grau Ya, bueno Vamos a ver Vamos a ver Comienza a buscar Qué buen lanzamiento Lo metió el Terrorblade De Interceptura Tier 3 Gastó la Black Goal ¿Cómo no? Si tiene Refresar Si tiene otro Vamos, vamos, vamos Oscar Activa la Refresar Y una segunda BKB Otra Black Goal Perfecto Lo de Armago ¿Dónde se fue el Terrorblade? Se pregunta todo el mundo Y ahí está el trastorno Por parte De la amigo Shadow Demon Activa la BKB La meta Comienza a castigar A Oscar Es un dolor de cabeza Termina cayendo El Terrorblade En esa zona Por más que lo intente habilitar Rápidamente Logra que le des En la siguiente 3 por nada Intercambio Dar Mago 36 minutos Una te hiciste Arequipeño ¿Qué te la va? Si, Juan Prácticamente Iba a terminar muriendo Sí, la vivencia La base Está confiando A ver, va a morir Es insano Lo del Terrorblade ¿De dónde le está pegando, hermano? Y tiene todavía Abyssal No, ya no van a querer Mechar ¿Qué me va a quedar más? Pero mira Se quiere meter Entonces Nebina Lo volvieron a lanzar Al Terrorblade En esa zona El Stub Aquí vos nos activas BKB Tienes que eso Monty Para el Tizol A avisar Cuidado con el enigma La Black Hall Utilizada Aprovecha la BKB Tiene el refresor A ver si alguien le pega Terrorblade Segunda Black Call Por favor, Oscar A ver si le termina Quitando la vida No No hay daño suficiente Terrorblade con el Xander Costa va Y se volvió a poner de pie Y el reflejo Por el amor de Dios ¿Qué está pasando? Dale Focus Minguen Terrorblade Hasta el último Sin embargo Momento oportuno Listo A la barda Utilizada Terrorblade Sin Raikling No es absolutamente Nada Llegó No sé cómo Ya le cargó la Black Hall Ya le cargó la Black Hall Blindagger Black Hall Sobre la de a Profe El Terrorblade Comienza a requitear Cuidado En esa zona Atrapó la Refre Pero esta vez No puede lanzar la segunda No tenía vida suficiente Terrorblade Todavía tiene el Xander En esa zona Grey King No sabe si pegarlo No el Avisar No le dejó utilizar el Xander Y ahora Byman por parte del Terrorblade Esa pelea en Rosas Va a decidir Quien lo termina ganando Y ahora uno más Uno más Minguen Que crítico Impacto inmortal King Gao retrocediendo Tío Licor Con el Trastorno Al adquirir un respiro Dar Mago Intentando lanzar el árbol En esa zona Vuelve nuevamente El Oracle y la Dea Profe Están peleando Cinco contra cuatro Ojo que el Terrorblade Se apagó Si vuelve a caer Podría ser la pelea Para no pingue el Spor Sin embargo Le volvió a cargar el Avisar Dar Mago Pierde la vida Apagar Se va a apagar Sin pensarlo A King Gao La falsa promesa Cargó justo a tiempo Cuidado King Gao En esa zona El Avisar Lo va a hacer Arming Gay El Spear Le da un respiro más Uy Que peleas eh Ha sacado Orkid Del Coto Interesante Listo Una barraca Vuelve el Trastorno Braikin sigue Tanqueando Como si nada Va a terminar Receptivando La reina Va a ir Pegando King Gao Y ahora sigue El Avisar Rápidamente Parálisis Cada Dea Bueno Lo piensa dos veces Ahora que la falsa promesa En esa zona Se quiere meter Lo quiere buscar Lo recibe Con una Blanco Dar Mago Ale Focus Toda la Dea Profe Va a terminar perdiendo la vida Sin embargo La Black Hole cae perfecta Ahí está el refresor Le vuelve a cargar Entonces Vamos Vamos a ver si se mete Oscar o no Cuidado con el Graikin Está a punto de perder la vida Terromay Va a terminar desapareciendo La Black Hole Se va a terminar Escapando con su rapida No Lo hablaron en el momento Francisco Quería salvar su D-Bike Terromay Se va a quedar con la D-Bike No Uy Lo bajó No En el TP Oscar Dios mío Un golpe Un bash Qué mala suerte Para el Boliviano No le salió nada En esa pelea No ping 4.000 de oro Para el Midlaner Estructura Tier 4 Terromay Está derritiendo Absolutamente todo Se va a meter el Graikin Intenta acabar con las ilusiones En esa zona Dar Mago Abalancho Lanzamiento Y ahora viene Todo el daño El Abyss A la Black Hole El foco es a Terromay A ver si cae Costa Baila A punto de perder la vida Lo vuelve a bajar Qué buena suerte La rapida ha caído Baiba por parte Segunda Black Hole Oscar nuevamente La Black Hole No es todo Para el squad No ping Y el Spore Y recuperó su rapida Ojo que Terromay En esa zona Lo busca Oscar KJ La link Enoportuna El Stunion Crítico Impacto inmortal Desarmado 1800 de Crítico Double King Para dar Mago Termina cayendo El Mars Ahora tiene que reducir La del Profe Ojo que Terromay Se apagó Sigue la persecución A ver si se mete Nuevamente Mingay Disculpe gente Lo están buscando Acosta Baila Toda velocidad Retrocediendo Todo medio Como en mis Rankers Dos contra cuatro Inferioridad numérica A ver Dame algo más De al Profe Todavía no tiene El exorcismo Intenta ganar Un poquito más de tiempo Mira lo que se sienta De Terromay Quiere romper Quiere romper Mira No Terrom No Cuidado Terrom Comienza la fortificación Otra vez Los fantasmas Se volvió loco Y ahora viene Para el Zincas Vamos a ver si puede activar Rápidamente Avizal Va a llegar Oscar En Terromay Tiene BKB Le da la locura Nuevamente El Avizal Apareció En esa zona Mingay Sander utilizado También está De armado Terromay Contra cuatro Esto no es Sander Le dice a Costa Baila No es Sander Predator Le dice el Goto Este es No Piggy Es por Cayo Costa Baila En su Terromay 39-31 Ventaja Este Ica A ver El Spear Nigay Se quiere reencarnar Avizal Rápidamente Lo van a borrar Le cargó La Black Hall Lo buscaron al Mar Con todo La BKB Rápidamente utilizada Nueva BKB Segunda Black Hall Con todo Y su Eondis Busquen a la Día Profe Cayo nuevamente El Mar Lo van a buscar A Oscar Está a punto de caer El Enigma Sin embargo Esa reprimenda Divina Va a terminar pagándose La Día Profe El Mar No tiene Bayban Mira lo del Tiny Cuidado Está en Tier 4 Todavía Mingay Todavía 18 segundos Para reencarnarle El fin de la fortuna Se quiere meter La Día Profe Todavía le queda En la BKB Avalancha Lanzamiento Se quiere meter En Goto Orquid utilizado Fordyar Se defiende Con BKB Pégale a la Tier 4 Decidete una vez Que vas a hacer No pide el Sport 32 segundos Para que reviva El Terroble Y este viene con meta En esa zona Todo Tier 4 Tanto lo ha sufrido No pide el Sport Más de una hora de juego Goto no sé Qué está intentando hacer Pégale Parece decir Todo Solo le da la vuelta Qué bueno Se puso la serie 1 a 1 Y el Mari No pide el Sport 1 El D-Sport 1 Qué buen Qué buen nota A ver Tinker Tinker Wow Tinker Minuto mil Minuto mil De esta partida Ya querían juegos Pero sorprendente Sorprendente ese pick No Porque nunca Bueno Yo nunca he visto Haber más Juego jugando Juego jugando Tinker Costa Bail Está en nivel 4 Ursa con 28 La CID 3 Dinay En la parte central Fenix sigue buscando Un poquito más la acción Sabes que tienes que incomodar Lo altín que era La runa en los 5 minutos Va a ir el Invoker Vamos a ver si alguien Termina apoyando Láser Tornado Perfecto Lo del Invoker Se robó la runa No puede dejar Que recarga la botella Para él y sin cash Y ahora sí La rotación de los Supers Sensacional Tío Licor Con los espíritus indios Matthew con la urna encima Cuidado Tío Licor Lo tiene loco A ver si lo termina matando La urna Lo dejo con prácticamente 40 de vida ¿Qué quieres hacer Goto? ¿Qué quieres hacer? 1 contra 1 Para hoy sin Polo Para hoy sin Polo Goto Fire la telequiles Y la tier 2 ¿Quién puede más? Yo Goto Más respeto para Fariz De Matthew para Tío Licor De Darth Mago para Tío Licor 12 kills Uno por minuto Rápidamente Toonstone Todo para un wish doctor Viene el láser Perfecto A ver si le dejan el kill Se va a meter el penis La supernova A ver si le pegan el 4 Quiere utilizar el vertical skull No puede ser Le p***o la supernova A los 4 Un segundo 5 ahí Con el ruby Que estaba más lejos Y va a morir Pero si estaba en medio De todo el mundo Se confiaron Y no le pegaron Al huevo Por favor J1 Tornado para 2 Le sale todo también A EGSport Perfecto Lo de los brasileños Va a terminar cayendo El ruby Al parecer La telequinesis Intenta ganar un poquito Más de tiempo Pase boost Por parte de costa baile Y runa de rapidez El ruby ¿Tú eutlceiter? Uy Llegó a tiempo En esa zona Nuevamente El axe Se tiene Blame A ver si Oscar lo comienza a pintar No El only lag Es suficiente El daño En esa zona Matthew intentando aguantar Todavía le queda el eutlceiter Explotó la supernova A ver si se puede terminar Robando algo El eutlceiter utilizado Y ahora vienen los misiles En esa zona Por día Tornado para 3 Antes Justo antes de ser elevado Lanzó el primarroar Y ahora parece meterse Todos a rush speed Runa de doble damas No tiene on y slas La telequinesis A ver si lo presionan Que buen partido Por parte de Kingao La play mail Blade Fury Al Ursa con todo Y BKB Siguen presionando La entrada de Kingao Es perfecta Por más que tenga DD Ghost Sater Y ahora voodoo restauration En esa zona Tinker a la distancia Ya cayeron 3 De no pig y es por Completamente solo Juggernaut Sunstrang termina el trabajo Puedes tener de idea Puedes tener ¿No van a la pichara? No se va La vice 4.800 de oro Para dar mago La sigue pensando La sigue pensando Runa de 35 minutos Creo que van a ser favorables La Lotus Or Perfecto Y ahora está en problemas A ver quien nos salva A dar mago Rápidamente se mete el Ursa Sigue corriendo El avistar Y adiós dar mago La Lotus Or Fue en el momento preciso ¿Quién es el de los reflejos? Si no es Kingao Con el axe Viene el Eustrector En problemas Pandabu Intentando tepear Adiós Buen cataclismo Cuidado con Mingay Cuidado con Mingay El avistar utilizado Es Juggernaut La manta No Lo borró rápidamente Juggernaut El Ursa El Ursa tiene demasiado daño Goto la siguiente Double kill Dos pick off Y Rocha Y está allá Y está allá A menos que se termine pagando el yarro Eso cuando es Leadgate Tú no puedes hacer eso Lo que ha hecho Mingate De estar farmeando Encima contra un axe Que sabes Que te puede Daguear Y mandar una Verser que el cal Y mueres al instante Ahora está calculando el tiempo El fénix vino Y gracias a su huevo Ojo nuevamente la sigue Kingao Para sacar el skull Lo atrae Andain Tiene bye Bye Yarno Vamos a ver si lo utiliza Tinker a la distancia Cuidado Lo atraparon a Tinker Justo lo que no querías Y ahora Te tocará pagarte Son los dos Cores Posición número uno Y posición número dos Intentando defender A ver que tanto puede spamear Jager no Prácticamente El enlace Igual Cuidado Tinker Se muere Se acabó Se muere Se acabó Viene la vice Termina retrocediendo Dar magos Los misiles El láser Blade Fury El avistal colocado A ver si lo salva Nuevamente La manta Versuca Skull Jager no A punto de caer Sunrise Se dice El mare 45 minutos Farmeando Para que en una team fight Se te vaya Todo Exacto Era para que peleen Antes Cuando el tinker Estaba muy armado Cuando tenía su vice Pero no sé La verdad Que estaban esperando Ahora se ha ido a Russian Dice ahí Si ya está entrando A comisar No, no lo voy a hacer Vamos a ver si Interlaces Por nueva ocasión Pobrecito El vismaster Viver Rápidamente Cayó el ruby En esa zona El ony Slash Termina borrando Solamente Willow Que termina pagándose Le quiere terminar Quitando la vida For the ar Buena El cero El fénix Lo decía muy bien Jemari Versa Skull Nuevamente Comienza a girar Blackfear y le queda a Manta Sin embargo No es suficiente Para Pinky El blast El meteoro Double kill Para King Go 88 segundos Sin el Juggernal Por si quedaba duda Jemari Se van a meter Rosa Para quedarse Con el reflexión No se van a ir Rochamere Todo medio Y Mignate Pone buen trabajo Listo Lo canta Panda Una partida Solamente Para farmear Y esperar Un error Lo cometió No Pinky Es por Y el Gigi No perdona Se queda con la serie J1 Los brasileños Me gustó Me gustó mucho Como jugó El fénix 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2